BMW Serie 7. Manejo de algunas funciones mediante gestos. El manejo de algunas de las funciones del BMW Serie 7 se pueden hacer mediante gestos. Hay cuatro gestos predefinidos, más un quinto adicional que se puede personalizar. Con los gestos se puede aceptar una llamada o rechazarla, subir el volumen o bajarlo. Y este es el gesto personalizado, con el que se activa la función que previamente se ha definido. ¡Suscríbete al canal!